Te presentamos un concierto VIP, a los número uno. La leyenda. Traigo noticias para... Frontera Vivo Bar, y cerca de USA te traen... A La Leyenda, en concierto. Jueves 2 de febrero, se testigo de la música de... La Leyenda. Venta de boletos en Frontera Vivo Bar. Para más informes, búscanos en Facebook. O llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Frontera Vivo Bar, porque hay niveles.